Muchas gracias, doctor Max Randes. Un saludo para todos los miembros del Acuerdo Nacional que estamos enlazados virtualmente. Aquí nos encontramos con el señor presidente del Consejo de Ministros y cinco ministros de Estado, la ministra de Economía, de Justicia, de Desarrollo e Inclusión Social, de Salud y de Educación. Señores, todos representantes de la Asamblea Regional, de Gobiernos Regionales y de la Asociación de Municipalidades del Perú, señoras y señores representantes de los partidos políticos, representantes de los gremios sindicales y empresariales del país, representantes de representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, miembros del Comité Consultivo del Acuerdo Nacional. Señoras y señores, todos participantes de esta sesión número 129 del Foro del Acuerdo Nacional, quiero iniciar mi intervención saludando y agradeciendo la participación de cada uno de ustedes en esta reunión que considero trascendental, por las circunstancias que atraviesa nuestra patria y por el inmenso desafío que tenemos por delante para darle viabilidad al país. Lamentamos la tragedia ocurrida en la noche del sábado en Los Olivos. Me solidarizo con el dolor de las familias de las víctimas. Como yo lo he manifestado, exhortamos a las autoridades competentes a realizar una rigurosa investigación y las sanciones que correspondan a los responsables. No puedo dejar de mencionar que el incumplimiento de las normas y restricciones establecidas para salvaguardar la vida de los peruanos ante la pandemia mundial podría acarrear este tipo de situaciones que no deben volver a repetirse. No podemos poner en riesgo a quienes más queremos. Todos, llámese autoridades, sociedad civil, debemos actuar con responsabilidad. Condenamos la indolencia de aquellos que por ganar algunos soles organizan eventos de esta naturaleza exponiendo la salud y la integridad de las personas. Hago un llamado a la reflexión. Hechos lamentables como los que ocurrieron el sábado no deben repetirse. Es la vida la que está en juego y no podemos permitir que se ponga en riesgo de esta manera. Atravesamos una coyuntura difícil. Tenemos que decirlo. Una de las más complejas de nuestra historia. Donde no solo está en juego la vida y la salud de los peruanos, sino también su economía, sus empleos, sus proyectos de vida, sus sueños, sus esperanzas. Esta situación demanda de sus autoridades y representantes mayor esfuerzo, altura y responsabilidad. Y exige también un sentido básico de colaboración. Es decir, la idea de que, a pesar de nuestras diferencias, estamos todos juntos en esto, porque formamos parte de una misma nación. Si avanzamos, avanzamos como país. Y si retrocedemos, también retrocedemos como país. Por eso les agradezco que hayan acogido esta convocatoria, que ha sido hecha en el marco del Foro del Acuerdo Nacional, con el firme propósito de afrontar este desafío con el concurso y la participación de todos. Porque cada uno de ustedes, desde el lugar en que se encuentra, representan a los diferentes sectores de nuestra sociedad. Ningún país que ha enfrentado una grave amenaza ha salido airoso en medio de la división y la confrontación. Ningún país que ha buscado forjar su propio destino, lo ha logrado sumido en la discordia y la desconfianza. Han sido la unidad y el compromiso de sus dirigentes los que han marcado el derrotero y han dado fortaleza y esperanza a los pueblos. Pero ha sido, sobre todo, la capacidad de entenderse, de conciliar posiciones, de concertar voluntades y de encontrar caminos de solución a los múltiples problemas que aquejan. Y ello solo lo podremos lograr mediante el instrumento de nuestra democracia, que nos da la posibilidad de construir consensos. Ese es el camino que emprendimos y que hoy vemos fortalecido. Nos encontramos a poco más de siete meses de las elecciones generales y a once de que un nuevo gobierno y un nuevo Congreso asuman las riendas de nuestro país. Este no es un periodo de transición, llamémoslo regular, sino una etapa crucial para nuestra patria. Periodo en el que debe primar la generación de consensos. En este periodo vamos a seguir enfrentando con mayor eficacia y determinación a la pandemia hasta derrotar el virus. También tenemos que seguir impulsando la economía para generar empleos e ingresos para nuestros ciudadanos. Precisamente porque están en juego muchas cosas, necesitamos estar más unidos que nunca, dialogando, construyendo consensos para el bien de todas las peruanas y los peruanos. No debemos solamente garantizar la transición, también debemos sentar las bases para que quienes nos sucedan reciban un país recuperado y preparado a fin de seguir proyectándose después del bicentenario. Ese es el objetivo del Pacto Perú que propuse en mi último mensaje a la Nación, el de construir e impulsar una agenda de acuerdos básicos de cara al bicentenario de nuestra independencia. Una hoja de ruta que surja del diálogo de quienes formamos parte de este foro y de los actores políticos que asumirán responsabilidades en el futuro. La suscripción del compromiso de diálogo por el Pacto Perú es el primer gran paso en este objetivo. Reflejará la voluntad democrática y política y la seriedad con que cada uno de nosotros asumimos nuestra responsabilidad en este periodo crucial. El contenido del Pacto Perú naturalmente será producto del diálogo y el consenso al que lleguemos todos, hemos planteado la necesidad de llegar a cinco acuerdos básicos. Uno es un acuerdo para la construcción de un sistema unificado de salud que garantice la prestación universal de este servicio para los peruanos de manera eficiente, transparente e igualitaria. Un segundo acuerdo para garantizar la calidad educativa, eliminando la brecha entre educación urbana y rural, con acceso a educación virtual en todos los niveles y con una adecuada regulación del Estado. Un tercer acuerdo para promover el crecimiento económico sostenible y las inversiones y proponer políticas que mejoren la capacidad del Estado para detectar y desmantelar prácticas anticompetitivas. Necesitamos que la economía social de mercado beneficie a los ciudadanos y no sólo a algunas empresas. Un cuarto acuerdo sobre la continuidad de la reforma política y del sistema de administración de justicia, para seguir avanzando en la democratización de nuestro país y en la lucha frontal contra la corrupción. Y un quinto acuerdo, no menos importante, sobre la impostergable lucha contra la pobreza y pobreza extrema, que implica cerrar brechas sociales históricas y avanzar en la construcción de un país más justo y equitativo. Es una agenda en la que todos, estoy seguro, estamos de acuerdo. Una agenda que tiene que ver con las necesidades básicas y urgentes de nuestros ciudadanos. Una agenda que nos permita construir un sistema de salud más sólido y eficaz, un sistema educativo de calidad para todos, un crecimiento económico que genere bienestar e instituciones que fortalezcan nuestra democracia. Representantes de las fuerzas políticas, económicas y sociales, representantes de la sociedad civil, todas y todos aquí reunidos, es enorme la tarea que tenemos por delante. Los peruanos, pero sobre todo los más humildes, los que más sufren en estas difíciles circunstancias, esperan mucho de nosotros. La forma en que enfrentemos estos desafíos determinará si nuestros ciudadanos pueden seguir protegiéndose de la pandemia y afrontando sus urgencias y necesidades fundamentales. La salud es un derecho fundamental de todos los peruanos y por años ha sido relegada y debilitada. La consecuencia de esa desatención la vemos hoy, que nos urge contar con un sistema unificado y fortalecido que asegure la atención oportuna de aquellos compatriotas víctimas de esta pandemia. En ese marco, desde el Ejecutivo hemos dado un gran paso. Por otro lado, hoy hemos publicado la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030. Perú, país saludable. La primera política multisectorial en su género, que no sólo ha contado con los valiosos aportes de todos los sectores, sino también de las organizaciones sociales vinculadas al tema sanitario. Su aprobación y la publicación hoy en el Diario Oficial El Peruano completa una trilogía con el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad y las redes integrales de salud. Y cierra un círculo con la política de cobertura universal, todos basados en la atención primaria de la salud. Esta política pública responde a los ejes de la Política General de Gobierno al 2021, que aprobamos al inicio de nuestro gobierno, y se orienta a mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población, asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad de manera oportuna, y mejorar las condiciones de vida que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud de los peruanos. Hacia ese camino vamos, para el 2030, la población ya no perderá años de vida por causas que podemos evitar. Y si tuviésemos que enfrentar otras situaciones similares a las que estamos viviendo ahora, tengan la seguridad, tengan la seguridad que estaremos mejor preparados, no sólo el Estado, sino también toda la población. Durante estos meses, el Estado ha desplegado grandes esfuerzos humanos, materiales y presupuestales para atender y aliviar la situación económica de millones de familias vulnerables. Y en este grupo, que duda cabe, deben estar nuestros pensionistas de la ONP, que han aportado con su trabajo y esfuerzo y perciben magros ingresos. Espero que, como ya he planteado, que en este foro podamos encontrar alternativas viables, acordes con las capacidades presupuestales del Estado que nos permitan atender las justas demandas de nuestros pensionistas, quienes merecen un trato más justo y digno. Sigamos trabajando juntos, con la firme convicción de que los objetivos que compartimos son mucho más poderosos que las diferencias ideológicas o políticas que pudieran existir, porque todos estamos comprometidos con el Perú y con su gente. Esta es la primera de varias reuniones que sostendremos en el marco del Pacto Perú. Les agradezco haberme escuchado. Ahora me toca escucharlos a ustedes. Confío que este proceso de diálogo nos permitirá trazar el camino hacia el Bicentenario y sentar todas las bases del futuro. Muchas gracias.